Pensar en tu querer, recuerdo en tus ojos, como diciendo Dios Y sin media palabra, tu imagen se ve, y qué puedo hacer Si alcanza por de aquí, tu sueño y el grado, la actividad será Vamos a ver, y creemos que siempre siga donde Porque soy la única soledad, si ya no me faltó, no fue el amor Que sufrirá que yo le dé más Hay que grabar, y la grabar, y la grabar, y la grabar Y la grabar, y la grabar, y la grabar Recuerdo bien, son, como diciendo Dios Si alcanza por de aquí, tu sueño y el grado, la actividad será Y qué puedo hacer, si alcanza por de aquí, solo me ha ganado La actividad sola Vamos a ver, y creemos que siempre siga donde Ver, por de esta actividad sola Si alcanza por de aquí, solo me ha ganado Y si alcanza por de aquí, solo me ha ganado Y si alcanza por de aquí, solo me ha ganado ¡Vamos! 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 Ojalá que no me suba a la página de... Ya se va, relajado.